¿Dónde estará mi hija ahora mismo pernoctando con ese pájaro frontero? Dicen que toda crisis... A manera de disculpas, te estamos haciendo el clóset que siempre has querido. ¿Quién está serruchando? No me dejan componer, no me dejan trabajar. Ya dejan ese serrucho. ¿Serrucho? Es una oportunidad. ¿Qué era eso tan importante que querías enseñarme? Esta es la historia de un debilucho, un poca cosa llamado cucho. Muy buena gente, es un amigo. Pero tiene un naro maldito, no los escucho, no los escucho. Dale, serrucho, serrucho, no los escucho, no los escucho. Dale. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.